El segundo paro de 72 horas que han montado las propias autoridades. Hemos retirado esto porque han sido ellos quienes han quedado mal. En el día de ayer, en virtud de las inundaciones que hubo en San Francisco de Macorís que afectó fuertemente el recinto de San Francisco de Macorís, nosotros hemos decidido que el personal se mantenga limpiando las áreas porque la lucha no es en contra del recinto y de los estudiantes, sino en contra de que las autoridades atiendan a nuestro llamado. En tal sentido, nosotros le hemos dicho a los empleados que comencemos a organizar la casa y entonces a partir de las 12 y media inician, estarán todas las áreas paralizadas, cerradas, cajas, bibliotecas, comedores, todas las áreas estarán paralizadas, hasta lógicamente que las autoridades atiendan a nuestro llamado. Así es, el segundo paro de 72 horas que han montado las propias autoridades. Hemos retirado esto porque han sido ellos quienes han quedado mal, pues no es el compromiso que hicimos en Santo Domingo. En el día de ayer, en virtud de las inundaciones que hubo en San Francisco de Macorís que afectó fuertemente el recinto de San Francisco de Macorís, nosotros hemos decidido que el personal se mantenga limpiando las áreas porque la lucha no es en contra del recinto y de los estudiantes, sino en contra de que las autoridades atiendan a nuestro llamado. En tal sentido, nosotros le hemos dicho a los empleados que comencemos a organizar la casa y entonces a partir de las 12 y media inician, estarán todas las áreas paralizadas, cerradas, cajas, bibliotecas, comedores, todas las áreas estarán paralizadas, hasta lógicamente que las autoridades atiendan a nuestro llamado. Así es, segundo paro de 72 horas que han montado las propias autoridades. Hemos retirado esto porque han sido ellos quienes han quedado mal, pues no es el compromiso que hicimos en Santo Domingo. En el día de ayer, en virtud de las inundaciones que hubo en San Francisco de Macorís que afectó fuertemente el recinto de San Francisco de Macorís, nosotros hemos decidido que el personal se mantenga limpiando las áreas porque la lucha no es en contra del recinto y de los estudiantes, sino en contra, la lucha es para que las autoridades atiendan a nuestro llamado. En tal sentido, nosotros le hemos dicho a los empleados que comencemos a organizar la casa y entonces a partir de las 12 y media inician, estarán todas las áreas paralizadas, cerradas, cajas, bibliotecas, comedores, todas las áreas estarán paralizadas, hasta lógicamente que las autoridades atiendan a nuestro llamado. Así es, segundo paro de 72 horas que han montado las propias autoridades. Hemos retirado esto porque han sido ellos quienes han quedado mal, pues no es el compromiso que hicimos en Santo Domingo. En el día de ayer, en virtud de las inundaciones, hubo San Francisco de Macorís que afectó fuertemente el recinto de San Francisco de Macorís, nosotros hemos decidido que el personal se mantenga limpiando las áreas porque la lucha no es en contra del recinto y de los estudiantes, sino en contra, la lucha es para que las autoridades atiendan a nuestro llamado. En tal sentido, nosotros le hemos dicho a los empleados que comencemos a organizar la casa y entonces a partir de las 12 y media inician, estarán todas las áreas paralizadas, cerradas, cajas, bibliotecas, comedores, todas las áreas estarán paralizadas, hasta lógicamente que las autoridades atiendan a nuestro llamado.